Verde es como lo llano y altos ojos Verde es como dice que es la esperanza Verde es como la mar cuando en las tardes Donde el sol su postre cayó de grana Verde es como lo llano Verde es como lo llano y altos ojos Verde es como dice que es la esperanza Verde es como la mar cuando en las tardes Donde el sol su postre cayó de grana Y eran así Dos lagos muy serenos Puse en ellos la nave de mi vida Y en el frío arenal de tus despejos Se ahogaba la ilusión de cada día Y en el frío arenal de tus despejos Se ahogaba la ilusión de cada día Hoy que los dos Estamos lejos lejos Cubierta nuestra paz por la mentira Hoy ya puedo gritar Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo faro que alumbró mi vida Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo faro que alumbró mi vida El solo faro que alumbró mi vida Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos